Siento la vida que camina por mi cuerpo Siento la pista retumbando con talento Siento la magia explotando y yo contento Siento la party disfrutando el momento Siento la vida que camina por mi cuerpo Siento la pista retumbando con talento Siento la magia explotando y yo contento Siento la party disfrutando el momento Siento la vida que camina por mi cuerpo Siento la grita retomando con talento, siento la magia explotando yo contento Siento la magia gritando en un vento, siento la vida que ya viene con el muerto Siento la grita retomando con talento, siento la magia explotando yo contento Siento la magia gritando en un vento, siento la magia que ya viene con el muerto Siento la grita retomando con talento, siento la magia explotando yo contento Siento la magia gritando en un vento Siento la grita retomando con talento, siento la magia explotando yo contento Siento la grita retomando con talento, siento la grita retomando con talento Siento la grita retomando con talento, siento la magia explotando yo contento Siento la grita retomando con talento, siento la grita retomando yo contento Siento la grita retomando con talento, siento la grita retomando yo contento Siento la grita retomando con talento, siento la grita retomando yo contento Siento la vida que camina con un cuerpo Siento la vida recombrando con talento Siento la magia que explota medio contento Siento la paz y disfrutando el momento Siento la paz y disfrutando el momento Siento la vida recombrando 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 el momento Siento la paz y disfrutando el momento Siento la vida recombrando el momento Siento la vida recombrando el momento Siento la magia explotando mi poder 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. We are bilateral. 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 E-L-E-C-T-R-E Robots with a human soul Electro Electro E-L-E-C-T-R-E Robots with a human soul Electro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.